Música Finalmente ha llegado el momento de escuchar a nuestro invitado, don Perfecto Andrés Ibáñez, quien es doctor honoris causa por nuestra universidad y magistrado emérito del Tribunal Supremo Español. Don Perfecto Andrés es uno de los juristas más connotados del habla hispana y autor y coautor de diversas obras sobre derecho probatorio, derecho procesal penal y función jurisdiccional. Entre ellas destacan los libros Justicia Penal, de Principios y Prácticas, Tercero en Discordia, Jurisdicción y Juez del Estado Constitucional, Cultura Constitucional de la Jurisdicción, Prueba y Convicción en el Proceso Penal, Justicia Penal, Derecho y Garantías, Entorno a la Jurisdicción, entre otros. Asimismo, ha tenido un papel fundamental como traductor de textos jurídicos, tanto libros como artículos del idioma italiano al español, en especial las obras de Luigi Ferraglioli, también honoris causa por la PUC, contribuyendo decisivamente con nuestra cultura jurídica. Don Perfecto Andrés pronunciará hoy el discurso de orden titulado Democracia e Independencia Judicial. Adelante, Don Perfecto. Muy buenas tardes. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento, de gratitud por la invitación de la decana, por la invitación de esta facultad, de esta universidad, para intervenir en este acto ciertamente relevante. Además, asignándome un tema que me parece que tiene una importancia fundamental en el Perú de hoy, pero también en bastantes más países, el español entre ellos. En fin, querría decir que no es la primera vez que esta facultad, esta universidad, tiene conmigo una expresión de generosidad que, naturalmente, no puedo dejar de agradecer y que me considero distinguido, especialmente distinguido, no sé si mis merecimientos dan para tanto, con un tratamiento que me honra muchísimo. Bien, dicho esto, me ocuparé del tema. Democracia e Independencia Judicial son términos que constituyen una pareja, yo diría, fisiológicamente conflictiva, pero por otra parte imprescindible. Es decir, hoy sabemos que es necesaria. ¿Conflictiva? Evidentemente. ¿Por qué? Porque la democracia recibe su legitimidad de las urnas y la jurisdicción es una institución contramayoritaria. Contramayoritaria, pero que, curiosamente, contribuye a que las mayorías, por lo menos en el modelo, estén dentro de su papel y cumplan la función que constitucionalmente les corresponde. Por eso, democracia y jurisdicción, independencia judicial, son términos rigurosamente complementarios. Ahora bien, en la experiencia histórica, esta pareja se ha llevado fatal. Es decir, durante muchísimo tiempo, la jurisdicción no ha tenido nada que ver con la democracia. Ha operado en términos prácticamente antagónicos. ¿Por qué? Porque la jurisdicción, los jueces, históricamente han prestado un servicio político, insisto, servicio político consistente en desactivar y criminalizar el conflicto social, en limitar los derechos conseguidos con mucha dificultad por el legislativo a partir de su facio universal y también porque, sinceramente, no hay derecho fundamental que no haya tenido problemas con los jueces. Hablo históricamente, pero es que seguramente hoy también podríamos encontrar ejemplos que, creo, dan aval a esta afirmación. Vista desde la perspectiva del ciudadano de a pie, la realidad y, en definitiva, la proyección del llamado Poder Judicial, creo que sigue siendo válida la afirmación de Montesquieu. Es un poder terrible. No sé, no sé, si podríamos también suscribir la de Condorcet. Es un poder odioso. Podría llegar a ser rollo en ocasiones, sinceramente, seguramente lo es. ¿Por qué? Porque es un poder de una persona sobre otra u otras. Es un poder directo, muy incisivo, que además se proyecta en situaciones de conflicto y además en un marco de notable discrecionalidad. De tal manera que, por esas circunstancias, el poder como tal puede ser francamente perturbador. Nuestros poderes judiciales tienen un antecedente no muy tranquilizador, que es el sistema napoleónico de organización judicial. Una jurisdicción integrada en el Ejecutivo, gobernada por el Ejecutivo, en la que el juez es fundamentalmente un aparato de control social, que actúa en nombre de la independencia, pero con un sentido profundamente ideológico de la independencia, porque en su modelo organizativo no se dan condiciones para una independencia real. Por eso, la relevancia tan negativa de las viejas carreras judiciales, puesta de manifiesto por un autor que me parece que goza del consenso de todos, Piero Calamandrey, en sus famosas lecciones mexicanas, donde habla del peligro del carrerismo, es decir, de la carrera, la proyección de la carrera en los jueces y en la concepción de su trabajo, como una especie de virus. ¿Por qué? Porque el que dispone de la carrera controla las expectativas y viene, por tanto, en su mano al juez. Batalla, Aquile Batalla, un autor italiano muy connotado, escribía diciendo que hubo una época en que para controlar, para determinar la voluntad de los jueces, había que someterlos a un ejercicio de violencia. Y dice, hoy basta con corromperlos por la vía de las promociones. Pues bien, no exageraba, creo que es precisamente ser el veneno profundo de la carrera. En este sentido, son paradigmáticas las históricas Cortes Supremas, cortes cooptadas políticamente, auténtica longa mano del poder ejecutivo, contradictorios órganos jurisdiccionales, pero sobre todo de gobierno y además de gobierno político que generaba en los jueces sumisión y no independencia. Por tanto, negación práctica de la separación de poderes. Es el modelo que se ha reproducido y se ha mantenido en todos nuestros países y que, aunque haya evolucionado, en muchos casos sensiblemente, no ha pasado sin dejar huellas. Consecuencia de esto, un antimodelo de juez. Un juez burócrata, culturalmente clónico por razón de la extracción social y de su formación en los dogmas del positivismo ideológico y, en consecuencia, también subordinado y escasamente independiente. Este es el modelo o el antimodelo del que venimos. Una justicia fuertemente connotada por el sistema de carrera, unos jueces obsecuentes con el sistema de poder y escasamente sensibles a las necesidades de los justiciables en materia de garantía de derechos. Esto es historia, pero también historia próxima y, en algunos casos, historia actual. Este modelo de juez ha periclitado en muchos aspectos y, desde luego, en el modelo de Estado constitucional de derecho, que va radicalmente por otra parte, como veremos, pero sobrevive en el régimen organizativo, en aspectos del régimen organizativo, en muchas rutinas burocráticas y en arraigadas inercias subculturales que, ya sabemos, se producen con bastante frecuencia o menudean en la administración de justicia. Al fin, el tipo de juez que provoca este sistema es el juez del poder. Del poder, pero de cualquier poder. Y tenemos una experiencia relativamente reciente. Este juez encuentra su apoteosis en la experiencia de los nazifascismos, la experiencia europea de aquellos años, pero también en las dictaduras. Parece como si uno hubiera nacido para otras. Es decir, hay una especie de funcionalidad, de estrecha funcionalidad, que hace que jurisdicciones como la italiana, como la española, como la alemana, en los años de los fascismos, sigan dócilmente a sus estados en la involución autoritaria para integrarse de la manera más funcional en políticas auténticamente criminales. Y esto lo tenemos también en el cono sur de América Latina. Creo que es algo que exige una reflexión. De aquí se saca una evidencia. La democracia política, siendo la mejor de las opciones, puede envilecerse, puede incluso enloquecer. Y es evidente que frente a ella y para esto, la garantía política no basta. Tenemos experiencias en las que estados autoritarios o regímenes, partidos políticos autoritarios, han llegado al poder a través de las urnas para inmediatamente destruirlas. Por eso, la necesidad de límites de derecho, de derechos fundamentales a la política, es absolutamente incuestionable. Es imprescindible la existencia de una instancia de garantía desde el derecho que controle los límites de la política. No que interfiera abusivamente en la política, no que preordene la política, pero sí que vigile los límites para evitar situaciones tan terribles como las que conocemos perfectamente. Y para esto no sirve cualquier modelo de juez. Desde luego no sirve el juez heredado. Por eso, no es casual que el Estado constitucional de derecho, el nuevo constitucionalismo, el constitucionalismo de última generación, sea una respuesta a los nazifascismos. Una reacción alimentada por una doble conciencia. Porque la democracia no solo es cuestión de procedimientos. No puede ser solo cuestión de procedimientos. Y porque es imposible hablar de democracia si no es una democracia de ciudadanos con derechos. Porque si no, ¿para qué la política? Y sobre todo, ¿para quién la política? Así, el Estado constitucional de derecho en realidad es una especie de nunca más. Lo ocurrido no debe volver a ocurrir. Pensemos en la Europa de la victoria de los fascismos. Por tanto, la opción es por una nueva forma del aristotélico gobierno de las leyes. Solo que en este caso las leyes no serán leyes de pergamino como aquellas de Madison, sino, en definitiva, derechos fundamentales, efectivamente normativos, colocados en el vértice de la pirámide kelseniana. Precisamente, Kelsen, en esencia y valor de la democracia, lo dice con claridad. La legalidad implica límites de derecho a la democracia política, que son imprescindibles para la calidad de ésta. En este sentido, la astucia de la razón del modelo constitucional me parece ejemplar. Derechos fundamentales en el vértice, pero derechos fundamentales no como una suerte de aditamento estético, sino como normas en sí mismos, que forman lo que Ferraglio le ha llamado la dimensión sustancial de la democracia y del derecho. Es decir, que presiden la democracia, la democracia política, la acción de gobierno, las instituciones de gobierno, y que tienen como soporte una fuerte o deben tener una fuerte institución de garantía. En este sentido, la jurisdicción es indispensable, absolutamente indispensable, para la garantía de los derechos. Y para eso tiene que ser independiente y separada de la política. Curiosamente, por la vía de la independencia y de la separación, encontrará la funcionalidad a la política democrática. El juez de esa jurisdicción estará rigurosamente obligado a garantizar los derechos de todos, y ahí radica su fuente de legitimidad, con una particularidad que debe hacerlo en un marco de garantías procesales. Es decir, garantizar derechos ciudadanos, pero en un marco de garantías que le constriñen. El sentido profundo del sistema yo creo que se encuentra muy bien formulado en la síntesis de dos referencias, ambas de autores muy connotados que me parece que son especialmente claras. Eberhard Smith, en su comentario a la ordenanza procesal alemana, dice, la virtud del Estado constitucional de derecho es que desconfía de sí mismo. Interesante. Pero Karl Sandstein dice, el Estado constitucional solo puede ser una república de razones. Creo que en estas dos frases se condensa la lógica del sistema. La jurisdicción encarna un freno de derecho a toda forma de poder. Pero, ojo, ella misma es poder. Por eso suscita legítimamente desconfianza, que se traduce en la exigencia de motivación. Me parece que la lógica del sistema está sumamente bien expresada en estas categorías. Creo que el mejor modelo, seguramente el mejor modelo en materia de organización de la jurisdicción es el que encarna la Constitución italiana de 1948. Desde entonces hasta aquí ha llovido y no todo para bien, incluso en Italia. Pero el modelo de referencia creo que debe ser tomado en consideración porque me parece que no hay nada parecido en la experiencia del constitucionalismo del poder judicial. Una particularidad de ese sistema es que la independencia, el viejo concepto de independencia, de repente se desdobla en dos. Independencia externa e independencia interna. Externa de la administración de justicia como organización que pasa a estar encabezada por un órgano de composición mixta, el Consejo Superior de la Magistratura, órgano autónomo plural al que concierne la gestión del Estatuto Judicial que por tanto deja de estar en manos de un sector de la magistratura. Por tanto, ni magistratura gobernada por el Ejecutivo ni jueces que gobiernen a otros jueces. La Corte Suprema debe ser un organismo estrictamente jurisdiccional. Pero si hay independencia externa es porque también también es susceptible de consideración una dimensión interna de la independencia. ¿En qué consiste? Sencillamente, el juez debe ser independiente no sólo frente a otras instancias de poder, sino dentro de la misma organización. ¿Qué quiere decir? Hay un artículo de la Constitución italiana que es una línea y es revolucionario. los jueces se distinguen entre sí solamente por razón de la función que ejercen. Por tanto, no poder jerárquico de unos jueces sobre otros. Y entonces se dirá, ¿y cómo se articulan? jurisdiccionalmente por el régimen de instancias y procesos así de sencillo. Pues bien, este es un paso importantísimo porque la jurisdicción exige relación directa del juez con la ley y además en las modernas constituciones una relación que es crítica porque el juez tiene la obligación de promover una cuestión de inconstitucionalidad frente a la ley que choca con algún precepto, con algún principio constitucional. Por otra parte, la jerarquía de instancias no exige jerarquía de jueces y en la jurisdicción no hay nada que gobernar, nada que gobernar políticamente. El gobierno político implica status y opciones estado de sujeción y es rigurosamente inaceptable que los jueces puedan provocar situaciones de sujeción unos respecto de otros. El régimen de instancias y recursos no reclama ninguna relación de superioridad jerárquica administrativa. Es una relación puramente jurisdiccional. En definitiva, la jurisdicción es una instancia singular. no es política, no es representativa, tampoco de participación, está sujeta exclusivamente a la ley, pero no a cualquier ley, a la ley válida y tiene un contenido esencialmente cognoscitivo. Esta es la particularidad esencial de nuestra institución. ¿Por qué? porque su trabajo consiste en fijar con tendencial objetividad situaciones de hecho para decir respecto de ellas con imparcialidad el derecho. Esa es la función jurisdiccional. Por tanto, si tomamos en consideración la esencia nuclear de la jurisdicción y a partir de ahí desarrollamos lo que tendría que ser su régimen organizativo, nos encontramos con que una parte notabilísima de los aspectos que hoy caracterizan a nuestras comunicaciones judiciales no tiene razón de existir si pensamos en rigor en la independencia constitucionalmente bien concebida. El modelo de Estado constitucional es sin duda el de mejor diseño. Allí donde ha regido es el que ha tenido mejores resultados y el que ha procurado la mejor calidad de vida civil. Donde ha habido un Estado constitucional de derecho mínimamente funcionante en los años en que esto ha sido posible en algunos países privilegiados veremos que no hay experiencia que pueda asimilarse a esta. Ahora bien estamos en una situación de crisis profunda que afecta también a la jurisdicción crisis profunda del Estado de derecho y crisis también de la jurisdicción. Si buscamos si indagamos en la raíz de esta crisis tendríamos que partir seguramente de una consideración y es que el Estado constitucional de derecho que introduce profundas innovaciones en la geografía estatal se queda en las puertas del partido político. No pasa de la puerta del partido político. El partido político que es el cauce ideal constitucional de participación política de mediación de articulación de la sociedad civil lugar de agregación de elaboración de programas hoy se ha convertido en una institución autorreferencial oligárquica carente de democracia interna y carente de arraigo social. Los partidos hoy tienen escasísimo arraigo social. ¿Qué quiere decir esto? Que han roto sus lazos con la sociedad civil. Por eso están intensamente personalizados en la figura del líder, se han convertido en buena medida en agentes de gestión de intereses corporativos especializados en la captura de rentas enormemente sensibles a los fenómenos de corrupción y además han producido un efecto demoledor que es la difusión de la corrupción en las instituciones. La falta de arraigo en los partidos políticos, la falta de base social produce su subalternidad respecto de las instancias del mercado y su incapacidad para hacer frente, para afrontar, para promover políticas sociales que en este momento sabemos faltan de una manera realmente escandalosa y dramática. El efecto de todo esto es una desoladora evidencia. La partidocracia coloniza las instituciones. La partidocracia precisa de la ilegalidad para mantenerse y reproducirse en sus constantes. Estos partidos nuestros no soportan su propio derecho y por eso la corrupción ha llegado a ser sistémica y será un fenómeno que puede sonar a exagerado y no lo es. En este momento y en estos años las propias instituciones han entrado en una cierta competición con la calle en la generación de delincuencia. Daré una nota simplemente propia de mi país. Hace no muchos años los procesos abiertos por corrupción eran 1300 y pico de los cuales 300 podían considerarse maxiprocesos. En la Italia de Manipulite el efecto ha sido prácticamente la crisis de la Primera República. Es algo tremendo pero ojo el tremendismo no está en las palabras el tremendismo está en los hechos. Al extremo de que hoy no habría nada más revolucionario que una política dentro de la legalidad. Suena fuerte pero me parece que se puede afirmar con toda tranquilidad. Esto explica también el bajísimo perfil que se ha dado a la jurisdicción en el tratamiento legislativo. Explica también las distintas formas de intervencionismo político que vierten sobre la jurisdicción en los procesos de acceso a la función en el régimen de ascensos la cooptación política de los vértices que sigue estando vigente en la infradotación en la carencia de medios y sobre todo en los ataques furibundos a la instancia judicial cuando actúa cargada de razón contra fenómenos de corrupción producidos en instancias políticas. Por otra parte un dato que también es interesante considerar es la existencia de foros privilegiados. ¿Por qué los sujetos políticos de relieve que incurren en conductas corruptas reclaman como sus jueces naturales a los altos magistrados? Debe ser por algo. Bien, de nuevo con Kelsen Kelsen advertía el partido político es una institución absolutamente imprescindible, necesaria, es vertebral para la democracia. Sobre este punto no puede caber ninguna duda y realmente no tomarse este aspecto en serio puede producir consecuencias demoledoras. Ahora bien, una cosa es tener clarísimo tener clarísimo cuál es el ideal de partido en un marco democrático y otra cosa sería cerrar los ojos ante una realidad ante la realidad de una crisis terrible que en este momento tiene al partido político en el centro. Pues bien, siendo así las cosas la responsabilidad de la política es enorme es muy grave pero ojo esta responsabilidad no exime a los jueces de toda responsabilidad porque la contribución de los jueces a una situación como la que aquí he descrito me parece que es también relevante. En este sentido podría decir hay por lo menos una simplificación dos tipos de jueces los que optan por la complicidad la implicación en el estado de cosas y los que con algún grado de riesgo poniendo en riesgo su carrera asumiendo una línea de principios muy exigente asumen también por tanto un compromiso un fuerte compromiso constitucional. En los primeros se puede constar por un lado una frecuente crisis de un déficit perdón de cultura y compromiso constitucional una tendencia también a interpretar la independencia como privilegio corporativo y una regular yo diría falta de compromiso frente al poder político una cierta obsecuencia con el poder político en aquellas situaciones en las que lo que demanda una determinada conducta que choca con el ordenamiento es una intervención jurisdiccional en sentido propio. El antimodelo de democracia tiene por tanto también su antimodelo de juez pero en todo caso hay una reflexión comparativa que no puede eludirse. Yo antes he hecho referencia a que el Estado liberal de derecho se caracterizó porque en él los jueces en las experiencias autoritarias masivamente involucionaban con el Estado y se inscribían en políticas incluso directamente criminales. Esta es la experiencia que tenemos de la jurisdicción en esos sistemas. Sin embargo el Estado constitucional de derecho invadido como lo está en una medida notable por la corrupción esta la corrupción no ha anulado todas las virtualidades del modelo no ha invadido ha degradado masivamente la política ha afectado también a la jurisdicción también la jurisdicción se ha resentido de corrupción pero ojo al mismo tiempo la corrupción ha tenido una respuesta inédita desde el ámbito jurisdiccional una respuesta siempre es post tardía insuficiente desigual pero me parece que el hecho de que haya existido una respuesta es algo iluminante primero porque la política tendría en sus manos la posibilidad de sanearse a sí misma no sólo la posibilidad de obligación constitucional nuestra geografía institucional está constelada de momentos de control que cuando son controles políticos la política se ha encargado prácticamente de anular pero esta situación como digo pone de manifiesto por una parte que la política tendría que prevenir sus propios riesgos de degradación y al mismo tiempo también se pone de manifiesto la esencialidad del derecho para la vigencia de la democracia y la esencialidad del papel de la jurisdicción en la vigencia del derecho en este punto un dato relevante la calidad de respuesta a la corrupción es directamente proporcional a la calidad de la independencia si se elaborase un mapa de los distintos países y se pudiera en este mapa de alguna forma concretar la calidad de respuesta a la jurisdicción estableceríamos un ranking que tendría directamente que ver con la calidad de la independencia y ojo aquí entra en juego también el papel del fiscal en este sentido un brevísimo excursos la independencia del juez en el proceso penal empieza en la independencia del fiscal ¿por qué? porque el proceso contradictorio y acusatorio necesita un agente externo que lo promueva y este agente externo debe ser el fiscal y lo que tenemos en la experiencia de nuestros países con frecuencia es una forma oscura de complicidad de los fiscales con los supuestos de corrupción política pero el fiscal no puede ser no puede depender políticamente dígase lo que se diga ¿por qué? primero porque es un agente de la legalidad segundo porque su función como la del juez es esencialmente cognoscitiva y porque su discrecionalidad tendrá que ser jurídica en la interpretación pero ojo perdón jurídica técnica pero no política aquí recuerdo unas palabras sumamente felices y a mí me parece también muy muy singulares muy sugestivas de Carrara cuando denunciaba hablando de la independencia del fiscal venía a decir esos centuriones que se asoman por debajo de la toga esa idea de centuriones togados es perfectamente sumible y perfectamente aplicable al caso de los fiscales dependientes allí donde que es más bien lo que suele ocurrir en España la inmensa una parte importantísima de los procesos se han promovido precisamente por instancias privadas hoy bueno hoy hay una fiscalía anticorrupción que tiene un nivel de funcionamiento razonable pero durante muchísimo tiempo todos los procesos por corrupción tenían su iniciativa en actividades propias de sujetos privados instancias particulares la acción popular bien después de todo esto uno podría preguntarse es que al final el poder judicial es el poder bueno en un concierto de poderes perversos y claro la respuesta solo puede ser no no porque no hay poder bueno no nos engañemos todo poder tiene un elemento de expropiación y todo poder tiende al abuso y todo poder es un fenómeno de riesgo todo poder implica un peligro incluido el poder del juez por tanto la bondad del poder judicial dependerá de la calidad de las garantías y de la del grado de asunción de los principios constitucionales su bondad consiste en ser un poder otro que no de la política y desde el derecho en este punto el modelo del estado constitucional representa un paradigma ideal ¿por qué? porque en él se ha roto el viejo monolitismo propio de los poderes judiciales históricos en nuestros poderes judiciales ha aflorado un pluralismo que es en definitiva el pluralismo de la sociedad siempre de forma deficiente nunca el pluralismo en los poderes judiciales ha abortado con la fuerza que exigiría ser reflejo de sociedades plurales pero es verdad que hoy hay un sector de profesionales que puede ser más o menos relevantes que hace no tantos años no hubiera existido en absoluto y esto es constatable frente al fenómeno de la corrupción lo he dicho en el caso español con una magistratura que seguramente no sea para tirar cohetes decimos allí sin embargo se han podido abrir cientos de causas que hace unos años serían impensables ahora bien con todo esto lo cierto es que tenemos muchos problemas el modelo organizativo no es responsabilidad de los jueces pero sí es responsabilidad de los jueces lo que se refiere a las inhibiciones a las malas prácticas a la falta de compromiso porque en la prestación jurisdiccional hay una dimensión personal sumamente relevante que tiene que ver con la asunción profunda de los valores de la jurisdicción que deben inspirar las decisiones las actitudes las actuaciones incluso algunos aspectos de la vida privada que son contiguos al ejercicio profesional cada juez es responsable de sus propias opciones en materia de deontología en el carácter constitucional de sus prácticas y por eso cada juez tiene en sus manos un potente instrumento para generar consenso sobre la jurisdicción el trato jurídicamente correcto del justiciable el trato humano el respeto de las garantías todo esto puede servir para hacer que miles de ciudadanos que todos los días se acercan a los tribunales encuentren motivos para apreciar el valor de la justicia como instancia de garantía creo que los jueces tienen en su mano un instrumento esencial para generar en la ciudadanía una demanda social de justicia que es imprescindible una demanda que es imprescindible para que la política asuma su papel en el desarrollo de la jurisdicción los valores constitucionales no son fáciles de asumir menos de ejercer y sobre todo en ciertas situaciones límite por ejemplo cuando se trata de decidir contracorriente contracorriente de opinión una corriente de opinión que hoy se forma con la mayor frecuencia en las redes sociales una corriente de opinión escasísimamente informada profundamente condicionada por cualquier tipo de factores hacer frente a los estados de opinión es sumamente complicado y exige una textura en materia de valores que no todo el mundo tiene y asumir unos riesgos que no todo el mundo está dispuesto a afrontar por otra parte tampoco es fácil hacer frente a ciertas demandas justicialistas en clave de populismo punitivo que hoy se dirigen a los tribunales de forma masiva y no es fácil actuar contra los sujetos fuertes contra los sujetos de poder económico de poder político por eso los valores de la jurisdicción necesitan una fuente cultura de sustento en este punto el estado constitucional es muy exigente ¿por qué? porque dota de positividad al deber ser del derecho en nuestros ordenamientos no solo tenemos el derecho que es tenemos también una referencia a lo que debe ser que está inscrita en los principios constitucionales y por eso la función la función del jurista comprometido con el ordenamiento constitucional consiste en tirar del ser del derecho hacia el deber ser Ferragoli dice el jurista investido en su papel constitucional debe ser un transformador de profesión y si esto para el jurista en general no digamos para el juez por otra parte el estado constitucional precisamente por esa rematerialización que dicen los teóricos tiene una dimensión ético-cultural que no se improvisa que debe ser colectivamente promovida defendida elaborada y los valores los valores solo caminan sobre los pies de las personas que los procesan con honestidad intelectual el momento hoy es de crisis profunda y esta crisis hace necesaria una reacción transformadora pero claro históricamente todas las reacciones de transformación todos los cambios esenciales han tenido un sujeto histórico un sujeto histórico que cada momento ha suscitado cuál sería quién sería el sujeto histórico para hacerse cargo de esta transformación creo que en este momento pensar que pueda proceder de la política sería un engaño un otro engaño creo que creo que no creo que no es fácil esperar una transformación sobre todo de la jurisdicción como instancia de control que es desde la política por eso en una perspectiva de transformación y ya termino creo que es más esencial que nunca el papel el fuerte compromiso de la cultura jurídica en concreto de la academia y de la universidad en los planes de estudio la jurisdicción ha sido la gran ausente el poder judicial como materia ha estado históricamente ausente del derecho procesal y ha tenido muy escasa presencia en el constitucional son pocos los países que cuentan con un buen constitucionalismo del poder judicial la epistemología del juicio que es absolutamente esencial no tiene una sede específica por fortuna hoy la está encontrando más bien en el marco de la teoría y de la filosofía del derecho hace casi un siglo bueno 80 años Carneluti reprochaba a sus colegas que se habían centrado en el proceso pero que se habían olvidado de la decisión y es tremendo porque hoy la decisión sigue estando ausente incluso en las escuelas de formación de cueques entonces el mundo al revés pues bien por eso creo que es imprescindible que la academia haga suyos estos asuntos en tres planos que la cultura jurídica se comprometa fuertemente con la jurisdicción por un lado integrando la jurisdicción como objeto de conocimiento en las facultades de derecho que son la sede específica por otro lado haciendo un seguimiento crítico de las vicisitudes de la jurisdicción y tengo que decir que en este punto me consta que esta facultad puede considerarse ejemplar pero seguramente podrá hacer más y debería hacerlo y esta es mi invitación o mi provocación y en consecuencia se trata desde la cultura jurídica desde la academia de promover una esfera de opinión informada profundamente informada sobre las necesidades de la jurisdicción sobre el papel de la jurisdicción para estimular incluso vocaciones que que hacen falta la jurisdicción es una obviedad es cosa de jueces el problema es que pueda ser solo cosa de jueces es decir hay que convertirla en cosa de todos ese es el clima que la jurisdicción necesita y no es fácil improvisarlo es el clima que la jurisdicción necesita porque no habrá una verdadera transformación si no hay una fuerte demanda social de justicia que exija y ponga sobre el tapete las reformas inaprazables y para esto es imprescindible que el ciudadano sepa lo que se juega en el trabajo de los jueces en el ámbito de la jurisdicción por tanto imprescindibles esos compromisos a los que me he referido para hacer que el ciudadano de a pie se sensibilice con lo que son sus problemas muchas veces sin saberlo suficientemente en este sentido hay que poner a la política delante del espejo con sus insuficiencias con sus incumplimientos con sus renuncias pero también a los jueces con los suyos los jueces que deben ser parte de la solución hoy son una parte importante del problema hay que conseguir hay que llamar a los jueces perentoriamente a asumir sus responsabilidades para hacerles ver con Benjamín constan algo que es sumamente importante tienen una responsabilidad jurídica formal pero tienen una responsabilidad que a mí me parece más relevante todavía y es que en la asunción de la función como la función demanda en términos constitucionales hay debe haber debe hacerles ver que hay una auténtica cuestión de autoestima pues bien nada más y muchísimas gracias con la atención muchas gracias muchas gracias a don perfecto por estas reflexiones y tras estas palabras de don perfecto andrés ibáñez debemos dar por concluido este acto académico agradeciéndole por habernos acompañado en nuestra apertura del año académico así como a nuestro rector y a nuestra decana asimismo agradezco nuevamente a todos los presentes por su valiosa presencia a continuación les invitamos cordialmente a la parte exterior del auditorio a fin de degustar algunas bebidas y bocadillos que nuestra facultad ha preparado para ustedes muchas gracias y hasta una nueva oportunidad aplausos 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 y